Bendiciones tengan a cada uno de ustedes hoy en este día, hermanos, tengo la oportunidad de compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, verso 36 al 50. Hermanos, la palabra del Señor es sumamente importante para nuestra vida y la tenemos que leer día con día. Vamos a leer unos cuantos versículos en este día, ya usted sigue leyendo en su casa. Le voy a compartir el tema de hoy con ustedes, se llama Jesús perdona los pecados. Iniciamos con la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El fariseo y la mujer pecadora. Dice la palabra, un fariseo invitó a Jesús a comer, entró en su casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colecó detrás de él a sus pies y se puso a llorar con lágrimas. Entonces, empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Vamos a quedarnos ahí, hermanos, y le vamos a explicar un poco lo que es la palabra de Dios. Dice que aquí la palabra habla de dos personajes, uno el fariseo y la otra es la mujer pecadora. Entonces dice, hermanos, que ambos recibieron al Señor. Este, el fariseo, recibió al Señor, le ofreció su casa y entró a comer con él. Dice que el fariseo le regó lo que es el aceite al cabello del Señor, pero la mujer pecadora empezó, llegó ahí y empezó a lavar los pies de Jesús con perfume. Un perfume sumamente que sí tenía buen valor y que esa mujer pecadora, hermanos, llegó a los pies de Jesús a ofrecerle todo, todo lo que ella tenía. Ya sea, como es una mujer pecadora, ofreció todas las malas cosas que había cometido. Ese se llama arrepentimiento, hermanos, de los pecados. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué nos puede perdonar nuestros pecados? Solamente Jesús tiene ese poder para perdonar nuestros pecados. Así, hermanos, tomamos conciencia de que tenemos a un Cristo vivo, así para que él nos vaya a ir perdonando nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, hermanos, este, acerquémonos a los pies de Jesús porque él tiene poder a perdonar los pecados. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.